Me llamo Ranaftim, estoy casada y este es mi hijo Mario. Venimos aquí cada mes para recoger la leche para mi hijo. Este es un proyecto muy importante y agradecemos mucho el dinero recibido para este proyecto porque la leche es muy necesaria para los niños, pero es muy cara en el mercado. Así que aquí la podemos conseguir de forma gratuita. De nuevo, muchas gracias. Gracias.